Amigos, continuamos desde Houston, tenemos un enlace aquí con mi gran amiga Mónica Lehmann. Y bueno, de aquí no nos vamos, Mónica, la verdad es que esto está delicioso y para todo el día, para estar come y come. André, el chal está delicioso y detrás de cámara seguimos con el chal y chal y chal, pero es que no la pasamos tan a gusto, con esta comida tan rica, mira nada más la variedad de platillos ya que estamos viendo aquí. Así es, Mónica, además el ambiente como que se presta porque te sientes con esa tranquilidad, con esa, no sé, la música, el ambiente, la gente, te tratan aquí de lo mejor, eso es lo que me gusta de este lugar, que la verdad es que te tratan como te mereces. Y además los platillos, mira nada más lo que tenemos aquí, el menudito delicioso. Es delicioso, invitamos a toda la gente de una vez, André, que se dejen venir, vénganse para acá. Recuerden que estamos en el 10 Easy La Mercury, estamos en la tepatitla en que ya todos conocen, ya sea los de Channelview, los de Galina Park, los de Pasadena, vénganse, vénganse que ya estamos nosotros picando aquí, picando allá y no sé ni por dónde empezar, Joe. Así es, mira, tenemos el menudito aquí, miren nada más, ya viene acompañado aquí con el cilantro, trae el chilito ahí cortadito, la cebolla, pero miren nada más las tortillas hechas a mano. El comal a todo lo que da aquí la gente preparando y bueno, la gente feliz, porque la verdad es que gustan de estos platillos deliciosos. Este mole con el arrocito, no hombre, permíteme tantito, déjame, le doy una probadita. Está bien, yo me hago cargo acá del micrófono, ¿qué tal está? Andrea, no puedo, la verdad, aparte trae la jonjolí, que le da ese toquecito real al mole, o sea, es divino, me encanta, está acompañado de arrocito, de frijoles, oye, pero el menudo, ¿qué tal? Para aquellos que se fueron de parranda ayer y que dicen, oye, que quiero un caldito rico, picocito, pues aquí tienen el menudo, Andrea. Sí, así es, a esas personas que andan desveladas, vénganse para acá, porque aquí van a desayunar, comer, cenar, además, a ver aquí eventos, porque aquí siempre hay cosas que hacer, Mónica, que los partidos de fútbol, que si tienen algún cumpleaños, que si tienen a lo mejor, este, alguna fecha festiva, pues es aquí. Aquí se pueden venir a hacer, ya sea juntarse con el amigo que no habían visto, si quieren festejarle a la mamá, al compadre, al niño, el cumpleaños, hasta los postres saben, auténticamente mexicanos, por algo son los arquitectos de la comida mexicana. Ese, ese eslogan me gusta de este lugar, y además el trato, que te tratan como te mereces, pero mira nada más ese chilito toreado, ay, qué delicia, qué delicia. ¿Tú sabes qué? ¿Cómo le dicen a este chile? Chile de amor, porque es de amordidas. A ver, muérdele, muérdele, levantarle, ay, esto se me, ay Dios, sí le haré. A ver, a ver, vamos abajo, Dios, sí le entró el chile, ¿cómo no? Ahora sí, que traigan la coca, mira la coca mexicana, todo lo que manejan aquí es auténtico, 100% mexicano, como nos gusta a nosotros. Pero bueno, nosotros nos vamos con esto, este es Houston, tenemos un enlace desde la Tepatitlán.